¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá Encha, bien chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Team C, chicos, Reverb Team C, así que no sé si está lento o no está lento. Tiene que revisar si es que está lento, si no, no puede ser, no. Entonces, bueno, hemos vuelto acá. Aún está cargando el mapa, si se dan cuenta, o sea, recién está cargando. La idea es investigar un poco este dungeon, la verdad, es como la idea que tengo por el momento. Lo que no quiero es perderme, la verdad, porque es muy grande. Ya sabemos que esos cofres son los que marcan la salida, pero, claro, o sea, definitivamente, no me acuerdo, creo que era donde puse las luces. Wow, ¿vieron eso? Donde puse las luces es donde no es, o sea, me parece. O sea, el tíger tipo hizo volar. O sea, el tíger tipo hizo volar todo. Pues no sé, no sé por dónde es. Yo rompí, en algún episodio rompí mucho. Y ya no me acuerdo por dónde mierda es, la verdad. Entonces, podríamos tal vez... Tal vez, digo yo, no sé, esta es la bajada, creo, ¿no? Sí, esta es la bajada. Pero podríamos ir con nuestra... Arma, la verdad, encajando... Hacia abajo, diría yo. ¿Por qué esto en realidad es hacia abajo? O sea, que... ¿Cómo que...? O sea, que no era lo que yo quería, pero bueno, ahora mismo, ya explotó. Entonces, yo la... Yo en serio que la cague, porque yo rompí, o sea... Yo... Esto lo rompí. Entonces... No sé... No sé... No sé, la verdad, no sé. No sé cómo... No sé por dónde era, porque esto es como muy enredadizo, pero... Fíjense que... Aquí, por ejemplo, y ahí está la bajada, o sea... No necesito, la verdad, poner más que eso, porque... Fíjense que... Por lo menos por ahí ya podemos bajar, o sea... No sé, habría que ver, la verdad. Yo estoy rompiendo como que un poco... Desordenado, porque no es... Por aquí, tal vez, no es. Y a lo mejor me estoy saltando cofres y todo el tema, porque... Esto era una catacumba, pero realmente era muy, 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 muy... Como que muy enredada... No sé, no sé. Voy a ver... Voy a ver qué onda. Ok, hay un mago. Mago, mago, mago. Eh... Y estos están saliendo, obviamente, de la catacumba, así que... O sea, de... De esta... Rubina Maya, ¿no? Entonces yo creo que voy a subir... Voy a poner una antorcha aquí, y me voy a tirar un poco por estos lados, yo creo, ehm... Porque por acá debe haber una bajada, supongo yo, ¿no? Eso es lo que yo subí... Esta es... Acá hay como... Otro lado, fíjense... Eh... Es muy, muy, muy enredado, o sea... Realmente es como muy, 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 muy enredado. Entonces esto de acá, yo diría que lo voy a tapar, porque no, no hay nada ahí por lo menos. Y ahí hay unas cosas... Y tampoco voy a dejar eso abierto, porque no sirve. Fíjense que no. Eh... A veces sí, pero... Aquí, por ejemplo... Hay algunas cosas... No sé... Claro, yo bajo ahí, pero... Ahí me gustaría saber... Aquí no, aquí no voy a llegar a ningún lado, o sea, voy a... Simple y llanamente, lo que sacamos fue lo que estaba al otro lado, y eso es todo. Pero esto... Me gustaría, tal vez... Saber qué es lo que pasa más abajo, ¿no? Pues yo no quiero... O sea, no quiero aprender... De vista... Dónde es que está la... La mina, la verdad... Dónde están los monstruos, por si... Me pareciera que es acá... No estoy seguro, la verdad... No sé si es en este piso... O es en un piso más abajo... Pero... Nos vamos a dar cuenta, o sea, si acabamos... Ya me esté saliendo del sitio, fíjense... Tal vez es un poco más abajo... Incluso hay lava, o sea... O sea... Yo creo que es... Un piso más arriba... Como por aquí, creo... Pareciera, ¿no? Pareciera que es por acá... No estoy seguro... Pareciera... No estoy tan seguro, pero... Es difícil como saber... Se ve la lava... Fíjense que se ve la lava... Yo no sé qué piso es este... Este es el piso... No... Nada que ver... En... No sé, la verdad... Yo rompí la entrada... O sea... Rompí la bajada... Fíjense... Como me perdí mucho... Terminé rompiendo todo... Y al final... O sea... No sirve de nada... Fíjense que aquí... Sigue habiendo algo... O sea... Acá todavía te siguen diciendo que... Está... Pero ahí ya no... Entonces... No sé... La verdad... Entonces... Si yo pongo un cuadrado... No... Aquí los veo... O sea... En este piso sí están... Fíjense... Aquí ya no los veo... Pues no sé... Supuestamente están acá... Supuestamente... Pero no lo sé... La verdad... Pareciera que no... Entonces... Está la linterna... Así que voy a subir... No más... Entonces... Es un poco raro... La verdad... Me parece un poco extraño... Porque... Por lo menos... De este lado... O sea... Por lo menos... De este lado... Es raro... No hay como nada... Que... Que... Que junte... ¿No? No sé... No hay nada que junte... O sea... Como que me muestran... Una tumba gigantesca... Pero no... Esto fue lo que yo tapé... Ok... Llegamos acá... Y acá están estos... ¿No? Pero... De aquí... Volvemos... Y ya no hay una bajada... Y yo... Me tiré hacia abajo... Por lo que había... O sea... Por ahí nada más... Sigue saliendo monstruos... Eh... Sigue saliendo monstruos... Que la verdad... Que no sé de dónde vienen... Porque... Vienen de arriba... Pareciera... O sea... De acá... Pero... Lo sé... Es un poco raro... Aquí por ejemplo... Salgo de la ruina... O sea... Me pregunto... A ver... Si yo me tiro más abajo... Y entro por acá... Por decirles... ¿Con qué me voy a topar? Me topé con una... Un pasadizo... Y ahí ese pasadizo es ese... Fíjense... O sea... Me tengo que tirar un poco más abajo... Incluso... Si quisiera ir... O sea... Me voy a toparme con... Con la tumba yo creo... ¿No? Tal vez... Supuestamente... Según esto... Te vas a topar con... Te vas a topar con... Te vas a topar con... Con la mina... Pero... Fíjense que... Salí acá... O sea... Que... Según esto... También dice que... Si... Que... En este piso está todo... No veo nada... O sea... No lo sé... La verdad... Es muy raro... Es raro... Así que nada chicos... Yo creo que esto va a ser por el día de hoy... Espero que les haya gustado... Ya saben suscríbanse... Déjenme like... Comenten bajo el vídeo... Y los veo en un próximo episodio... Ya saben que si les gusta el canal chicos... Suscríbanse... Déjenme like... Comenten bajo el vídeo... Compartan el canal con todo el mundo... Me va a ayudar muchísimo... Que me ayuden a crecer... Y eso chicos... Los veo pronto... Cuide...